Despertar en el frío abismo de tu ausencia De rogar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue nuestra Me desangre el alma, me desangre el alma Desandar, desesperar aunque anduvimos vindo Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebre en fe a mi razón Esta ausencia desnuda, de luna, sin sombras Me clava tu amor Esa ausencia que lo he en el fondo del alma Que quema por dentro mis sueños y en alma Esa ausencia me lleno de pie de silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final No hay tan fácil decir que adiós ganaría Las mentiras clavar tu alma y la vida Esa ausencia me grita Que se acaban a ver Porque nada es el tiempo a la sombra de mi soledad Ya lo ves Ya lo ves Derrotada y sin hallar la calma Quedaría por verte Y olvidado todo Esa ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebre en fe a mi razón Esa ausencia desnuda, de sombras y sombras Me clava tu amor Esa ausencia que lo he en el fondo del alma Que quema por dentro mis sueños y en mi calma Esa ausencia me grita Que se acaban a ver ¿Por qué no hablar de tu legancia de tu partida? Y tus recuerdos de temblar mi corazón ¿Cómo olvidarte si no te quiero? Por Dios, amor, sin ti yo muero en tan sencillo De tierra y silencio que corta la sol Por Dios, amor, sin piedad Esta ausencia infinita de noyes de vida No tiene vida Fue tan fácil decir que el adiós es la Navidad Las encinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me grita Es que acaba la vida ¿Por qué no volverá? ¿Por qué no volverá? ¿Por qué no volverá? Esta ausencia me grita No, no volverá a ser la Navidad